Yo vivo en mi ranchito feliz caminito del Palma Por eso quiero tener en mi ranchito bonito un dulce y tierno amorcito para cuidar mi ranchito en el Palma Yo vivo en mi ranchito feliz caminito del Jagüey, donde tengo mi potro alazán solo me falta un querer Yo vivo en mi ranchito feliz caminito del Jagüey, donde tengo mi potro alazán solo me falta un querer Por eso quiero tener en mi ranchito bonito un dulce y tierno amorcito para cuidar mi ranchito en el Palma Cuando toco mi cuadro, el arco en las maracas van llegando los muchachos y me pongo a corojear Cuando toco mi cuadro, el arco en las maracas van llegando los muchachos y me pongo a corojear Tengo mi casita, mi potro y mi vaca, me falta tener un tierno amorcito Tengo mi casita, mi potro y mi vaca, me falta tener un tierno amorcito Por eso quiero tener en mi ranchito bonito un dulce y tierno amorcito para cuidar mi ranchito en el Palma Yo vivo en mi ranchito feliz caminito del Jagüey, donde tengo mi potro alazán solo me falta un querer Yo vivo en mi ranchito feliz caminito del Jagüey, donde tengo mi potro alazán solo me falta un querer Por eso quiero tener en mi ranchito bonito un dulce y tierno amorcito para cuidar mi ranchito en el Palma Cuando toco mi cuadro, el arco en las maracas van llegando los muchachos y me pongo a corojear Cuando toco mi cuadro, el arco en las maracas van llegando los muchachos y me pongo a corojear Tengo mi casita, mi potro y mi vaca, me falta tener un tierno amorcito Tengo mi casita, mi patro y mi vaca, me falta tener un tierno amorcito